La Fórmula 1 tuvo una de las clasificaciones más atípicas de los últimos años en el Gran Premio de Singapur. En el circuito de Marina Bay, siempre exigente y que trae sorpresas para todos los pilotos, este sábado vivimos una de las clasificaciones más inusuales de la temporada, con Red Bull fuera de los primeros puestos y complicado en rendimiento. Liam Lawson, el verdugo de Max Verstappen. Un accidente fuerte que condicionó toda la clasificación, una primera sesión con posiciones inusuales y Ferrari que demuestra que vuelve a ser competitivo y se ilusiona con regresar a la victoria. Esta fue la clasificación del Gran Premio de Singapur de 2023. Este es un nuevo video de Grande Premio en Español. El Gran Premio de Singapur es, en palabras de los pilotos y equipos, la carrera más exigente de la Fórmula 1. La ya tradicional visita al circuito callejero asiático obliga a los pilotos y a los equipos a hacer una modificación total de sus estructuras. Se deben enfrentar a un circuito completamente distinto a lo que estaban acostumbrados a recorrer en la temporada, un circuito exigente, con muchas curvas, y que además tiene el atenuante de que el clima los perjudica a todos. El clima de Singapur, cálido y húmedo, afecta a todos los equipos y a los pilotos por igual, y por este motivo siempre solemos ver situaciones inusuales que en otros grandes premios no vemos. Y este año justamente no fue la excepción, ya que desde el viernes hemos tenido novedades y sorpresas. En primer lugar hemos de destacar el mal rendimiento que ha tenido Red Bull en este fin de semana. Sorprendentemente, y luego de una temporada en la que han sido los dominantes claros a lo largo de todo el año, Red Bull llegó a Singapur con un rendimiento totalmente desconocido. El equipo se muestra sin un buen rendimiento en los coches, con los autos lentos y, en palabras de sus propios pilotos, inmanejables. Ayer los autos estuvieron lejos de los primeros puestos de los entrenamientos, y en clasificación la situación fue aún peor, ya que tanto Sergio Pérez como Max Verstappen quedaron afuera en Q2, una instancia totalmente inusual para el equipo, y en el caso de Verstappen, con incertidumbre, ya que por diversos incidentes que ha tenido la clasificación, se han suscitado distintos reclamos por parte de otros pilotos, y podría caer aún más en el clasificador de cara a la carrera de este domingo. En la clasificación del Gran Premio de Singapur, uno de los momentos que condicionó toda la sesión, y que también causó zozobra e incertidumbre, fue el accidente de Lance Stroll en la Q1. El piloto canadiense estaba por cerrar uno de sus intentos en esta sesión de la clasificación, cuando siguió de largo la recta principal y golpeó fuertemente el muro interno, destrozando gran parte de su coche y dando una vuelta en el aire antes de caer fuertemente contra el suelo. Pese a la espectacularidad del accidente y a la incertidumbre que se vivió en los primeros momentos, rápidamente Stroll salió del coche y advirtió que estaba en buenas condiciones, pese a que luego fue trasladado a un centro médico del circuito para realizarse chequeos preventivos. Este accidente no solo generó una bandera roja que interrumpió la sesión, ya que se debía arreglar la zona afectada por el impacto, sino que también alteró el orden de la clasificación, y de repente vimos a coches como Alfa Tauri, Alfa Romeo o Haas en los primeros puestos de la sesión. Una vez reanudada la actividad ya en la Q2, volvimos a ver la normalidad en la clasificación, y también tuvimos uno de los momentos más sorprendentes, no solo de la clasificación, sino también de la temporada, ya que Liam Lawson eliminó a los dos Red Bull en la Q2. El piloto neozelandés que se encuentra reemplazando a Daniel Richardo mientras este se recupera de su lesión, eliminó a Sergio Checo Pérez y a Max Verstappen en los últimos segundos de la Q2. Este hecho, sorprendente por donde se lo mire, demuestra el mal momento que está viviendo Red Bull en el Gran Premio de Singapur, y demuestra también el talento y la valía de Liam Lawson, quien en estos últimos días ha reclamado que en 2024 no espera menos que un asiento en Fórmula 1. Y ya dirigiéndonos a la Q3, a la instancia final de la clasificación, tuvimos una sesión medianamente normal, pese a que no hemos tenido a Red Bull, el gran contrincante, peleando por la clasificación. Como mencionamos anteriormente, cayó en Q2, y el duelo por la pole se digrimió entre Mercedes y Ferrari. Quien se terminó quedando con la pole position para el Gran Premio de Singapur fue Carlos Sainz. El piloto de Ferrari lo prevaleció sobre su compañero de equipo Charles Leclerc, y se quedó con su segunda pole al hilo, luego de haber obtenido la pole anterior en Monza. La quinta pole de su historial personal significa también un resultado muy prometedor para Ferrari. El equipo italiano se reencontró con el buen rendimiento, volvió a encontrar el ritmo del coche, y se ilusiona con volver a una victoria que desde hace tiempo se le viene negando. Las características particulares de Singapur, sumado al mal fin de semana de Red Bull, pueden ilusionar a Ferrari con conseguir una victoria. Pero también no olvidemos que esto es la Fórmula 1, y así como lo que pasa el sábado puede cambiar repentinamente el domingo. No hay que descartar a Red Bull, no hay que descartar a Mercedes, atentos con McLaren y Aston Martin, mañana puede ser una carrera muy cambiante, impredecible, y en donde todo puede pasar. La clasificación del Gran Premio de Singapur de 2023 fue una de las clasificaciones más atípicas e inusuales de los últimos años en la Fórmula 1. Hemos tenido equipos que han desaparecido y equipos que han reaparecido, un piloto que pide un asiento en Fórmula 1, y la ilusión de Ferrari de volver a lograr la victoria, esa que hace tiempo se le niega. Para vos, ¿qué va a suceder este domingo en Singapur? ¿Habrá sorpresa? ¿Red Bull se recuperará? ¿Veremos un nuevo ganador? ¿Regresará Ferrari o Mercedes a la victoria? ¿Cuál es tu posición acerca del Gran Premio de Singapur y lo que sucederá este domingo? Muchas gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal de Grande Premio en Español para estar siempre atento a lo que sucede en la Fórmula 1 y las mejores categorías del automovilismo internacional. Asimismo, te pido que nos sigas en nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con lo mejor del automovilismo internacional. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!